El día 20 de diciembre, 70 años que pasó, vena de Arona la pulga, presente lo tengo yo, presente lo tengo yo. Recuerdo que era de noche, ni me quisiera acordar, un amigo fue a buscarlo, pa' que fueran a tomar, pa' que fueran a tomar. Y van por la carretera, por las orillas de El Sabina, ahí donde está la curva, entraron a una cantina, entraron a una cantina. Estaban los dos comando, entre un ambiente invernal, tres asesinos cobardes, lo empezaron a insultar, lo empezaron a insultar. Sin medir las consecuencias, la pulga se levantó, con dinamita en los puños, a los tres dos dominó, a los tres dos dominó. Salieron rumbo a Salinas, la pulga iba manejando, y viendo que los seguían, su amigo ya iba temblando, su amigo ya iba temblando. Al llegar al gato negro, ahí frenó con violencia, recibiendo ocho balanzos, con tiros de metralleta, con tiros de metralleta. De esa cobarde agresión, de milagrosa y salvó, allá en Sabina, Hidalgo, vive este hombre de honor, vive este hombre de honor. Fernando González Flores ¡Gracias!